¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy tranquila y tengo los deberes en pila La profa me conoce, soy pila Más dura que el otro, chila No presto mi cuaderno, se alquila Y en el bar de mi escuela no hago fila ¡Qué bacán! No hago los deberes, eso puedes esperar ¡Qué bacán! No te aburras, vamos al coro que te acabas de empezar Mañana no hay clase Mi mamá con la correa Mañana no hay clase Que se espere la tarea Mañana no hay clase Mi mamá con la correa Mañana no hay clase Que se espere la tarea Mañana no hay clase 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 Yo estoy relax Interlach sucameja Jugando una partida de free fight Vente pa' acá Que te voy a enseñar Te armo y te desármo los mightacks Jugamos el pisoslaba Yo canto duro, eso tú no lo esperabas Pisando fuerte llegaron por quien lloraba Donde hay su vela es que la gente se quejaba Igual te daba Jugamos el piso en lava Yo canto duro, eso tú no lo esperabas Pisando fuerte llegaron por quien lloraba Donde hay su vela es que la gente se quejaba Igual te daba Mañana no hay clase Mi mamá con la correa Mañana no hay clase Que se espere la tarea Mañana no hay clase Mañana no hay clase Mañana no hay clase Mañana sí hay clase Yo no hice la tarea Secret Music